Hola que tal estimada audiencia Muy buenas tardes tengan todos ustedes El día de hoy es 25 de septiembre, viernes Son las 4 de la tarde con 45 minutos exactamente Ese es el año 2020, es el año de la corona Ya rebasamos los 32 millones de casos oficialmente, oficialmente Porque obviamente debemos considerar que son más de 50 millones También hemos rebasado ya la cifra de un millón de fallecidos Con Estados Unidos a la cabeza de todo lo peor que ha sido la pandemia Incluyendo la agitación social de Donald Trump ha provocado Y totalmente relacionado a ello, aunque no lo crean y lo voy a explicar Hace un par de días vi finalmente una película documental Que se me había recomendado mucho y que me negaba a ver Porque el productor ejecutivo es Michael Moore Y Michael Moore ha ayudado a mi gracia hace varios años por su hipocresía Como demócrata, como persona de izquierda Michael Moore ha hecho buenos documentales Pero él como personaje no me cae Pero la película no es de él, solamente es productor ejecutivo Y me refiero a la película El planeta de los humanos Planet of the humans Tuve que verlo en dos partes porque me detrimió tanto Que no resistí terminar de verlo en una sola sentada Y la película habla Y explica Cómo el movimiento ambientalista a nivel global Pero sobre todo en Estados Unidos Es una mentira absoluta Y que de hecho el movimiento ambientalista Es aún peor Que la industria capitalista del petróleo y el gas natural Por sí misma Demuestra cómo de hecho La industria verde El movimiento verde La industria ambientalista Y los movimientos ambientalistas Contaminan y depredan el planeta Aún más Que la industria petrolera Y la industria del gas natural Es una película Que si ustedes están viendo esta reseña Esta filástica Este comentario sobre ella Están obligados a verla Está en YouTube Grátis Y debe de estar con sus títulos en español Estoy seguro Si están viendo este video Porque les importa el ambiente Porque les importa la ecología Porque les preocupa la manera En la que nos estamos destruyendo Tienen que ver la película Tienen que verla Es una obligación Si ya están viendo este video Y la película demuestra algo que yo ya sabía Yo nunca he confiado en el movimiento ambientalista Ustedes saben por ejemplo Que yo abiertamente siempre he criticado A esta niñita sueca Greta Thunberg O Noruega Ya no sé ni de dónde es Noruega o Sueca Whatever Yo siempre critiqué a los partidos políticos verdes De donde sean Incluyendo el de aquí De Estados Unidos Perdón El de Estados Unidos Y sobre todo el de aquí De Canadá Y siempre he criticado La industria verde Los autos eléctricos La industria de los paneles solares Con la energía solar La energía de vientos Con estas células brillantes Y es ahí En esa película Donde explican por qué Y yo ya sabía por qué Pero tienen que verlo Para que lo comentemos mejor Toda esta industria Está relacionada íntimamente Con la industria del petróleo Y el gas natural Y todos los multibillonarios Alrededor del mundo Que manejan esas industrias Las controlan No hay nada positivo No hay nada bueno En la industria ambientalista En el movimiento ambientalista Es una hipocresía Y es una mentira Total Nos han vendido una mentira Por 20 años o más Y en la película Hablan de algo Que me rompió el corazón Y fue ahí Como no pude terminar de verla Porque Para la producción De energía eléctrica Desde hace muchos años Ya se comenzó A utilizar una energía Que ellos llaman Energía de biomasa Biomasa Y decían que la industria Se refería a utilizar Desperdicios de madera Para producir calor En estas plantas Productoras de electricidad Y la mayor contradicción Y la mayor contradicción Y la mayor atrocidad De toda esta historia De la energía de biomasa Es que de hecho Están arrasando Están arrasando Con los bosques De todo el mundo Para que todos los árboles Que están talando Se han utilizados Como combustible En esas plantas Para producir energía Y supuestamente Es una tecnología Y es una energía Sustentable Ambientalista Verde ¿Qué tiene de verde eso? Es asqueroso Es humillante Es atroz Es terrible Aquí mismo En esta isla Y en esta provincia Que ven atrás de mí La provincia de British Columbia Se talan bosques enteros Para que se vayan los árboles A esas plantas En todo el mundo En Europa En Alemania En Estados Unidos Es un asco Y la verdad de eso Señoras y señores Yo sé que lo que voy a decir Siempre es controversial Y recibo instintos por ello Y me alegro de recibir Por lo menos Lo están escuchando Están de acuerdo o no Pero la verdad Del asunto Al final Es que los humanos Somos una peste Somos una plaga Para el planeta Que debe desaparecer No hay manera De que los seres humanos Demos vuelta atrás Lo que estamos haciendo No hay manera De que paremos la marcha De la destrucción Que hemos provocado No hay manera No hay manera De crear Un balance De retroceder Y recuperar Lo que hemos destruido Porque en 200 años Desde la revolución industrial Hasta este momento La población mundial Ha crecido De menos de mil millones De seres humanos A 8 mil millones O como se dice En inglés Aquí en Canadá O en Estados Unidos De menos de un billón A 8 billones En tan solo 200 años Y en tan solo 50 La población mundial Ha subido De menos de 3 billones O que es mil millones A esos 8 mil millones Y la destrucción ambiental En todos sentidos Minera Petrolera Forestal Destrucción Y extinción De especies Animales Plantas Vegetales Contaminación ambiental Reducción de áreas O cosas en el mundo Descubrimiento de ciudades Etcétera Etcétera Ha aumentado Exponencialmente En tan solo 50 años Y de manera Aritmética Así Atrozmente Acelerada En los últimos 20 Entonces Ya no es Especulación Es obvio Que dentro De 50 años Ya no va a haber Nada Además De que vamos a hacer Posiblemente 20 mil millones De seres humanos Por la aceleración Exponencial En el crecimiento De la población Entonces Los únicos Que seguir creyendo Que merecemos Este paraíso Y que los políticos Y que los políticos Y la gente del poder Se siguen apoyando En ello Son los grupos Religiosos Judeo Cristiano Islámicos De cualquiera De esas tres religiones Que siguen creyendo Por sus creencias Absurdas De todo esto Para nuestro Demesticio Para hacer lo que queramos Para utilizarlo Para depredarlo Y a nadie A nadie le importa De ese grupo De personas Porque esto Solamente Es un lugar Finito En el cual Estamos De paso Porque según Todos ellos Se van a ir Al cielo Al paraíso Obviamente Los judíos Diciendo que los Musulmanes Y los cristianos Se van a ir Al infierno Los cristianos Diciendo que los Musulmanes Y los judíos Se van a ir Al infierno Y los musulmanes Diciendo que los Judíos Y los cristianos Se van a ir Al infierno O sea Ya no sé Si lo dije bien O no Pero Todos echan mierda Unos contra otros Así de absurda Es la humanidad Y los psicólogos Politólogos Historiadores Filósofos Dicen Que es necesario Que el ser humano Tenga una creencia Para Saciar ese vacío De no entender Que hacemos Los chicos Yo despiero Totalmente De ello Es precisamente La creencia En algo No importa Que sea Lo que nos ha llevado A su vida Hasta la destrucción Y el fin Y el mundo Como lo conocemos Vean la película Es una obligación Y luego la comentaremos más Es maravillosa Esta marea alta Que ya está bajando Muy rápidamente Con unos paisajes Formidables Con un cielo azul Espectacular Porque Llovió mucho En los últimos días Hizo mucho viento Entonces Se ha aclarado Todo Por ahora Tengan ustedes Muy buenas tardes Y piensen en ello Con una hermosa vista Del ferry De Vancouver Que viene llegando Con un poco De movimiento Hermosa vista Pensa en ello Pensa en ello Pensa en ello Pensa en ello